Amor de mi vida Di que estás enferma y quédate un rato conmigo Mira pa'l cielo que se están formando negros nubarrones Están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacerón Y tú bien sabes que cuando llueve No hay clase en el colegio Y tú bien sabes que cuando llueve No hay clase en el colegio Al besar tus labios veo cerrar tus ojos Yo te noto muy triste, mañana me voy Pero aquí en el alma yo me llevo El recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Ese amor que heredé de mis abuelos Y que en mi pecho más engrandeció Mira mi amor Ese amor que heredé de mis abuelos Y que en mi pecho más engrandeció Ese amor que heredé de mis abuelos Y que en mi pecho más engrandeció Amor de mi vida Amor de mi vida no te vayas pa'l colegio Y que estás enferma y quédate un rato conmigo Este amor que heredé de mis abuelos Y que en mi pecho más engrandeció Amor de mi vida no te vayas pa'l colegio